Buenos días, mi nombre es Jesús Prito, soy el gerente de dispositivos digitales de la cadena de hoteles Oasis Hotels & Resorts. Tenemos hoteles y resorts en Cancún, México y recientemente hemos adquirido la herramienta de Situm para el posicionamiento y ubicación en el mapa de nuestro complejo más importante de Cancún, que está compuesto por los hoteles The Pyramid y Gran Oasis Cancún. Estamos hablando de un resort de grandes dimensiones, con cientos de metros desde un extremo a otro, con más de 20 restaurantes y bares, con numerosos centros de consumo y puntos de interés a disposición del huésped durante su estancia y precisamente pues esta magnitud del resort a veces complicaba sobre todo en las primeras horas, los primeros días hasta que se ubicaba bien el huésped, complicaba pues sus desplazamientos y el poder encontrar rápidamente los puntos que le interesaban. Gracias a la herramienta de Situm que hemos integrado directamente en nuestra aplicación de Oasis Hotels & Resorts, por lo que el huésped únicamente tiene que descargarse una única aplicación que es la nuestra del hotel. Ahí ya encuentran el mapa del hotel y pueden recibir un guiado paso a paso para llegar al lugar deseado. Simplemente tienen que buscar el lugar al que quieren ir y ya reciben ese guiado paso a paso, lo que está facilitando mucho al huésped pues el poder encontrar el lugar deseado y sobre todo pues llegar a él con la ruta más óptima. De momento la experiencia está siendo muy buena, como comento, porque si hemos mejorado en ese sentido esa experiencia del huésped que era ante todo lo que lo que se buscaba y para Oasis pues está siendo una herramienta de gran valor de cara al huésped para poder facilitarle al máximo posible su estancia en el hotel y que simplemente pues se dediquen a venir aquí, a mí, gran más es Cancún y disfrutar al máximo de su estancia.